amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal oigan la verdad es que ya se está acabando el año bueno estos vídeos se graban con antelación probablemente ustedes lo estén viendo y el año se esté básicamente acabando ya queda muy poco y pues nada estoy feliz estoy contento porque ha sido un año buenísimo buenísimo y espero que para ustedes también haya sido muy bueno y este 2023 tiene que venir mejor todavía con muchísimas buenas vibras con muchísimas cosas buenas proyectos metas todo 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 que se nos cumpla a todos para que nos vaya re bien en este 2023 y pues nada platicando un poco de los proyectos del taller ya casi están listos ya tenemos listo ya el evolution ya tenemos el motor casi armado obviamente lo estamos grabando todo el mazda que ya está listo ya vamos a comenzar el armado del más del día de hoy también obviamente el motor de manuel que ya se encuentra en un 90% el motor de juanito que está con un 80% pero ya lo tenemos casi listo el motor de dominguero también ya tenemos como saben tenemos muchísimos motores porque coincidió que cuando empezamos a grabar la nueva etapa nueva generación de todos estos vídeos teníamos puro carro con pedo puros motores volados entonces o dañados o que se necesitaba un ajuste y tuvimos que sacar muchos vídeos con respecto a todos los motores pero está bien porque se aprende se aprende un poco y está chido y pues nada mira ahorita venimos en un supercopa es uno de los autos que siempre los vi la gente habló mucho yo nunca tuve la posibilidad de manejar uno se me hace un carro muy divertido el supercopa el león desea un muy buen auto siempre escuché muy buenas referencias de él en pista sus asientos están re chulos vean los asientos súper chulos súper cómodos tienen buen agarre lateral si me gusta el super copa si alguien de aquí tiene un super copa buen carro cuídelo porque es una joyita ya no hay de este estilo de carro transmisión manual éste no los trajeron para que le hiciéramos una programación y también le pusiéramos y instalamos su grab ya trae su repro el carro está red ya está red y entonces ya lo estamos probando para ver que todo esté bien antes de entregárselo al cliente también estamos esperando que nos llegue el material del grab para su instalación como les digo el carrito pues se me hace súper súper divertido me gusta mucho la transmisión estándar la verdad me encanta que puedes jugar con los cambios en la pista y todo entonces pues chido el carrito la verdad no no había tenido un super copa si me preguntan si tendría uno si obviamente si tendrían super copa me gustaría más que nada meterlo a la pista quisiera ver en el track cómo se porta este carro cómo se comporta realmente en curvas porque sus prestaciones que trae son para eso son para piste no es para arranconear obviamente lo pueden meter en eso lo puede tener de uso diario lo que tú quieras pero es un carro que viene diseñado para un manejo deportivo en pista y a mí la verdad me encantó muchísimo poniéndonos un poco en contexto porque la verdad es que leo todos los comentarios siempre se los digo que leo todos los comentarios de los vídeos muchos me preguntan cómo va el 350 z de manuel cómo va el carro de guanito otros me dicen qué pasó con el mustang de dominguero de morenito bla 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 les platico más o menos para ponerlos en contexto cómo vamos el motor de manuel en el caso del motor de manuel estado en comunicación directa con él obviamente con respecto al carro de cómo va ese ajuste que necesita qué pieza que hay que conseguir y tenemos dos ideas posibles que es lo que estamos viendo con el auto el auto con montar el motor pues ya está yo lo puedo armar le voy a poner ahí unas cosas nuevas que en este caso son anillos unos metalitos guías de válvulas y armar todo el kit twin turbo y ponerlo eso lo podemos hacer pero hay una realidad no le podemos sacar todas las fuerzas que yo quisiera que generara porque obviamente no lo va a aguantar y yo lo que busco con ese carro es darle confiabilidad no se va a volar que no se va a romper nada básicamente eso es lo que estamos haciendo entonces tenemos varias ideas sobre proyectos de cómo cómo le haremos si forjamos realmente el motor o sea forjarlo forjarlo completo dejarle caer arriba todo el poder comprar inyectores bombas de gasolina todo absolutamente todo para que estos turbos generen una potencia superior a los 550 caballos de fuerza 600 caballos de fuerza estaría poquísima madre hacer un setup usted con 600 caballos me encantaría entonces pues es algo que estamos valorando manuel y yo que es más rentable porque él no quiere el carro para correr es un carro que él ama que él lo quiere conservar es el carro que más han querido en el canal de manuel entonces no no es lo que él busca 100% tal vez con unos 400 caballos 420 se pueda divertir bien pueda driftear lo puede exhibir y sobre todo lo pueda estar conservando el auto no porque es lo que realmente él quiere es conservarlo y cuidarlo y que ande al 100 no entonces estamos valorando eso lo voy a tener listo para los próximos vídeos porque es determinante que confirmemos qué hacer para saber qué le vamos a meter no ahora bien en el caso del motor de juanito no está tan grave o sea a lo mejor como lo vieron en el vídeo se veía grave y si créanme que a como lo vieron el vídeo si se ve grave pero ya cuando lo rectifica ya que empieza a poner piezas realmente no está tan grave el único tema con el que estamos batallando es con los balanceadores de los árboles los que van arriba así como sus metales que traen unos metales los tenemos que conseguir en los eeuu porque este motor bueno realmente me dijo no hay muchas piezas donde más piezas hay de 4g 63 en los eeuu para que lo podamos ya tener listo entonces en los próximos vídeos que van a salir no sé si a finales de diciembre porque no sé en qué fecha estén viendo este vídeo no sé si a finales de diciembre o al final o a principios de enero ya podamos tener ese motor también al 100 no en el caso del motor del tío dominguero ya está listo también ya estábamos ya está rectificado ya está ready nada más estamos esperando que nos lleguen ya unas piezas en este caso los pistones anillos metales todo esto del motor para que lo podamos empezar a ensamblar es lo único que nos falta el ensamble de ese motor ensamblar caso de evolution pues ya está ya está listo casi ya hasta le digo ya está el literal al 95% ya nada más estábamos colocando a ese mismo balanceador que le falta juanito pero en este caso nosotros como es un motor que lo estamos diseñando o preparando más bien para generar más de 700 cabezas de fuerza vamos a incorporar unos balanceadores diferentes son unos balanceadores bueno es un balanceador más bien performance en el cual vamos a estar eliminando algunos componentes para que podamos utilizar este balanceador y poder utilizar la mayor cantidad de potencia posible con confiabilidad como siempre le digo con confiabilidad entonces está listo y el motor del Mazda pues nos faltaba un engrane que es el que el que va de la mano con la cadena y el tensor de la cadena para el tiempo del motor eso ya lo tenemos ya listo ya llegó justamente llegó el día de ayer y hoy lo vamos a empezar a montar porque ese carro ya lo queremos armar para poderlo entregar entonces pues nada eso es un poco del contexto de dónde estamos parados y de qué estamos haciendo realmente durante todo este tiempo que hemos sacado algunos otros vídeos y no hemos podido sacar más vídeos de esos carros ha sido porque no han llegado algunas piezas entonces obviamente no lo hemos podido terminar los proyectos esos como dan y hemos podido sacar más vídeos de esos autos pero van a salir porque muchos de ustedes lo están esperando porque fueron carros que grabé al principio y ahorita no los ven entonces pues obviamente quería ponerlos un poco en contexto de cómo vamos para que así puedan seguir la dinámica de los demás blogs que hemos estado grabando entonces pues nada amigos ya vamos rumbo al taller ya vamos a comenzar por allá como siempre les digo muchísimas gracias a todos por estar viendo el vídeo si has llegado hasta este punto muchísimas gracias te lo agradezco infinitamente suscríbete pícale aquí a la campanita pícale ya te la estoy dejando acá para que ese vídeo te notifique cuando salga y así puedas ir y verlo de manera inmediata déjame tu comentario que te gusta que grabáramos de que te gusta que hiciéramos y obviamente también comparte el vídeo para que llegue a otras personas que también le guste el mundo de los autos sería muy bueno para mí también y pues obviamente compartimos ese contenido con personas como les dije que le gusta el mundo de los autos y aumentó en mis redes sociales yo soy total salva continuamos con el vídeo miren amigos esto era justo lo que les decía ahorita acabamos de llegar acá al taller y estamos comenzando a trabajar este bonito bmw 135 que presenta un problema para el que no sabe que tiene un motor en el 54 son seis cilindros en línea y esta bubia la bobina perdón que era la bobina número 6 está pues muy dañada hasta se ve que está pasando agua y obviamente su guía salió toda llena de agua porque este carro sufrió de un calentón se fue la junta de la cabeza y hoy ya tenemos que hacer todo el desmontado de toda la cabeza para poder cambiar esa junta y obviamente hay que corregir la fuga que tiene de agua y arreglar otros problemas que presente el auto entonces básicamente lo que les decía ahorita al principio a medida que llegamos al taller empiezan a venir autos y yo les voy grabando un poco el proceso de cómo funciona todo esto en el taller para que puedan tener un poquitito de experiencia también un poquitito de conocimiento más o menos de cómo funciona un taller y también pues aprender algo nuevo no porque hay personas que no saben que por un calentón se va la junta de la cabeza hay quien si lo sabe entonces pues nada era parte del proceso de lo que les venía comentando les voy a estar grabando un poco de del taller el día de hoy también por otro lado tenemos el mazda que ya el motor está como les comenté ya está casi listo ya nos llegaron las piezas que faltaban ya la vamos a montar y se los voy a estar grabando también el día de hoy para que lo puedan ver y hablando de BMW le quiero mostrar algo también pensé que algo que es muy común o es un denominador común en los motores n54 y n55 es que por acá donde pueden ver aquí abajo ahí lleva una especie de junta que lleva un sello y ellos empiezan a fugar aceite por ahí es aceite cae exactamente dónde está el tensor de la banda de los accesorios y que creen estos autos justo donde está ahí el damper cuando la banda de los accesorios se sale que se troza se mete por ahí justamente por donde está el damper ahí está alrededor del cigüeñal se mete y se mete toda esa banda y cae aquí adentro en la cabeza en donde está justo la distribución entonces obviamente para poderlo solucionar es un problema un problemote porque se tiene que bajar toda la suspensión se tiene que bajar el cárter para sacar los pedazos de banda que se metieron y de hecho ahorita les voy a estar dejando en el vídeo para que puedan ver cómo cuando desarmemos aquí en la tapa de puntería van a ver que en la distribución está metida la banda es todo un show y aquí a éste le cambiamos la banda obviamente ahí está se ve nueva la acabamos de cambiar pero es un denominador común en los motores n55 y n54 a mi experiencia lo que he visto es muy común de hecho el motor que tenemos aquí afuera que es un n54 tiene ese mismo problema y se los voy a mostrar vean ustedes como fuga aceite el auto pero en grandes cantidades ahí se ve el aceite fresco y en la parte de acá se ve fresco el aceite ahí está entonces ese aceite pues termina cayendo en el damper de hecho ahí se ve también en las demás poleas como está lleno de aceite ahí se ve y eso es lo que hace que se sape esa banda y termine tragándose la y pues por el retén del cigüeñal ahora si me preguntan salva y hay alguna solución para esto si se venden unos blog guard es una especie de protección que se pone justo donde está el retén para que es cuando esto suceda no se lo trae o sea no lo meta dentro del motor porque es trabajoso y a lo mejor hay gente que me dice quiero cambiar mi banda de los accesorios porque se rompió cuánto me sale y cuando tú le dices que tienes que bajar suspensión bajar cárter abrir el motor la tapa puntería para poder sacar ese pedazo y obviamente tiene un costo porque pues vean todo lo que hay que hacer entonces los los costos se van a encarecer pues esto es un desmadre lo que hay que hacer para poder sacar solamente los pedazos de banda que entraron ahora porque hay que sacarlo y no dejarlos ahí bueno porque pueden construir la lubricación de aceite y si obviamente ese pedazo de goma se traba y no hay buena la ubicación de aceite no sube el aceite correctamente a la cabeza pues puede terminar desvielándose el motor por falta de lubricación entonces ahí es lo importante de saber identificar cuando se tienen que hacer un trabajo de este tipo y cuando no porque hay gente que dice le cambio la banda y listo y la gente no sabe que esa banda ya entró dentro del motor que puede llegar a desvielar tu motor esto es un poco de lo que sucede para que ustedes puedan ir sabiendo qué pasa con respecto a estos motores en cuanto al mazda como todos vieron ya en vídeos anteriores este es el motor pero a nosotros nos faltaba la pieza que va acá que es un engrane ya nos llegó en este caso utilizamos genuina de mata es este engrane junto con la cadena del tensor y obviamente los sellos que lleva que lleva unos sellos especiales son sellos para que no fugue y los demás componentes que hacen falta para que funcione perfectamente el tensor de la cadena porque ese engrane cuando vaya acá va a ir en esta posición y obviamente eso lleva un tensor nosotros tenemos aquí en buster la herramienta para poner en tiempo el motor porque se tiene que poner en tiempo con una herramienta hay quien lo hace manual y todo pero bueno nosotros en la manera personal lo hacemos con la herramienta entonces ya este motor que es un 2.3 litros que lo utiliza también el focus lo utiliza más de cx7 pues ya está listo como ustedes han visto en vídeos anteriores un motor que está 100% forjado es un motor para aguantar más de 700 800 kb de fuerza nosotros no queremos meterle esa potencia este auto porque esto es un auto que se va a utilizar 100% en pista no es un auto de arrancones es un auto que se va a utilizar para atrás y también le vamos a cambiar su clutch y varias cositas que vamos a estar viendo en el vídeo entonces pues nada para los que se preguntaban porque le he estado leyendo los comentarios cómo va el motor del mazda porque fue uno de los autos que sacaste al principio el motor ya está listo ya está 100% armado tiene todo en nada más faltaba que llegaran estas piezas se tardaron como 15 días en llegar y obviamente hemos ido grabando otros vídeos porque este vídeo lo estás viendo pues tiene como un mes de atraso por así decirlo porque vamos grabando y vamos sacando contenido entonces pues ya está listo y el auto de manuel que sigue acá ya está también en proceso de armado del motor el carro de juanito también el carro de dominguero también y el evolution también que lo van a estar viendo en los vídeos igual que el bmw simón que ya le estamos haciendo unas modificaciones que obviamente no las puedo apoyar porque él me pidió grabarlas para también para su canal pero bueno ese perro ya se fue argentina está disfrutando para argentina y nosotros vamos a seguir trabajando los autos por acá por el taller para los que se preguntaban dónde estaba el huevas pues aquí está lo pusimos a trabajar pero que creen ya nos pidió que no le dijéramos más el huevas que quería que a partir de ahora le dijeran el maestro mamadas entonces ya le dicen así el maestro mamadas y él se está aventando el tiro ahorita del motor yo estoy acá con él estamos terminando de hacer el diagnóstico del carro ya checamos compresión checamos todo y ahorita lo que vamos a hacer es quitar ya la tapa de puntería para comenzar a desarmar el motor y tenerlo básicamente el listo hoy para poder bueno obviamente mandar esa cabeza cepillar y todo limpiar todos los componentes internos del motor para poder cambiar la junta de la tapa de puntería entonces pues nada banda en el 54 motor 135 este carro está tuñadísimo trae metanol varias cosas está muy bonito era blanco anteriormente y ahorita lo pintaron quedó azulito se ve para mí en lo personal me gusta se ve bonito para este el setup y también entonces pues nada vamos a continuar con el vídeo ahorita que ya comenzamos a desarmar todo esto vamos a aprovechar para obviamente corregir esta fuga porque no le vamos a entregar el carro al cliente con esta fuga es lógico que si el carro viene al taller aunque sea por otra cosa pues le dices al cliente las demás cosas que tienen o como estas detalles de fuga aceite que se tienen que corregir y lo vamos a corregir también ya quitamos ahorita lo que viene siendo la flauta o el riel de gasolina para poder acceder a quitar la tapa de puntería que ya pues ya básicamente está está suelta ya se le quitaron la mayoría de los tornillos estamos quitando la mayoría de los componentes para poder retirarla y hacer una revisión también de la parte de arriba porque obviamente aquí hay un daño a consecuencia aunque se fue la junta de la cabeza por un calentón nosotros hacemos una revisión general porque ya si ya vamos a abrir el motor ya de paso vamos a ver pues qué otro detalle puede llegar a tener para que los hagamos la sustitución de una vez ya que el carro está acá si no tiene ningún sentido entregar el carro al cliente y que regresa los días con otro problema no igual tiempo bueno amigos como pudieron ver ya dejamos un momento el 135 que también están haciendo lo mismo ya quitamos la tapa de puntería de este vehículo serie 4 y chéquense ahorita les voy a mostrar cómo se ve el pedazo de banda y de banda de accesorios adentro justo ahí en el fondo a ver ahí se aprecia vean ahí se ve que está la banda es ese que están viendo ahí y es súper peligroso eso tenemos que quitarlo y ahorita vamos a ver cómo porque está un poco lejos para que pueda quedar bien entonces pues ya para que tengan unidad nada más de lo que uno sufre con estos autos en el taller la banda ahí está con todo lo que tenía esto es malísimo y ahorita vamos a revisar si no hay más siguen saliendo pedazos ya sacamos este otro y sacamos este pequeño también que no se imaginan el daño que le puede hacer esto a la lubricación del motor ahí está el huevas aprendiendo un poco ya le están girando el cibuñal para que la cadena siga girando y así la pueda seguir subiendo voy a hacer una pausa aquí en el vídeo porque dani que le dijiste que le dijiste que lo que mi compa y charalillo un que charalillo un charalillo mira lo dice que es un charalillo ya yo yo no sabía y les dije que es un charalillo y todos me dijeron es un pescadito bien chiquitito flaquito y ya mira ese güey lo vi y dije no si se parece güey si se anda pareciendo pobre cosita fea y pues listo amigos miren ya quedó toda la limpieza de esta de sacar los pedazos de banda que traía el motor dentro ya le estamos poniendo la tapa de puntería para finalizar con el proceso nada más que vamos a corregir una fuga la famosa fuga la vamos a corregir y estamos terminando de conectar todo acá para quitar la admisión para poder quitar esta pieza y corregir la fuga es para que vean que no es fácil porque mucha gente cree que a lo mejor quitar la pieza y ya no para poder quitar esta pieza se tiene que quitar toda la admisión del auto entonces pues nada ya lo avanzamos ya hicimos la limpieza quería nada más que vieran cómo es el proceso aquí como en un taller surgen cosas inesperadas que ni siquiera nos esperábamos valga la redundancia y tenemos que darle solución bien amigos y pues bueno nada como pudieron ver las cosas que suceden en un taller son increíbles por suerte ya estos dos carros quedaron ya se le pudieron entregar a sus clientes a excepción del azul el bm o luz azul pues obviamente lleva todavía un poco más de ajuste pero bueno básicamente lo que les quería contar en el vídeo de hoy como vieron es un vídeo típico es un vídeo diferente es un vídeo en el que les quería mostrar cómo funciona la vida dentro de un taller es algo súper raro porque van pasando un montón de cosas lo veían clientes nuevos carros no es todo un show pero bueno pues ya les hablé al principio el vídeo de los proyectos de manuel y juanito para todos los que tienen duda y han llegado hasta esta parte del vídeo esos autos están trabajando se los motores están terminando todos están terminando de ajustar de afinar instalando piezas y todo pero nosotros lo estamos grabando para que ustedes lo puedan ver pues nada básicamente muchísimas gracias por volver el vídeo por haber llegado hasta acá por estar suscrito al canal si no estás suscrito al canal suscríbete me ayudas muchísimo suscribiéndote y picándole a la campanita para que te den las notificaciones entonces déjenme en los comentarios que les gustaría que grabáramos que les gustaría que hicieramos nuevo en los vídeos recuerden que yo también estoy aprendiendo con ustedes a grabar todo esto que hay muchas cosas que incluso no grabo por el nivel de trabajo que tenemos en el taller a veces no lo grabó quisiera grabar de todos pero bueno básicamente por ahí vamos entonces sin más no me despido nos vemos en un próximo vídeo feliz año nuevos a todos probablemente esto lo estén viendo a finales de año feliz año nuevo a todos felices un 2023 próspero que tengan muchísimas pero muchísimas cosas buenas buenas vidas éxitos pero sobre todo muchísima salud yo como siempre les digo no me despido nos vemos en un próximo vídeo soy jota salva chao chau